Familia y a quien no les gusta unos ricos tamales de elote y los mejores los tienen mis amigos de mamalicha. Recuerde que todos los ingredientes para esta receta los puede encontrar en la descripción de este vídeo. Lo primero que tenemos que hacer es tomar los granos de elote y los vamos a licuar para que nos quede esta consistencia. Vamos a agregarle media barra de mantequilla, un poquito de sal y un poquito también de harina de maíz de mis amigos de mamalicha. Lo vamos a mezclar que nos quede todo bien integrado. Vamos a tomar dos hojas de maíz y las vamos a rellenar con nuestra mezcla. Los vamos a doblar y los vamos a meter en una vaporera por aproximadamente hora y media. Cuando los saquemos van a estar listos. Pero si usted no quiere tomarse esa hora y media a dos horas de preparar estos tamales, le tengo una solución. Vaya a la sección de congelados y compre los tamales de elote de mis amigos de mamalicha. Los va a meter agua hirviendo directamente en la bolsa por aproximadamente 20 minutos. Los va a sacar y usted se va a dar cuenta que estos tamales huelen como si usted los hubiera hecho ese mismo día. Muy frescos, un sabor delicioso. Recuerde, es una tradición en sabor y usted dígale a su familia que usted los hizo. Tómese su crédito. Y lo que vamos a hacer ahora para servirlos es agregar un poquito de crema mamalicha para que sea este pratillo tradicional y de esta manera su familia va a disfrutar unos ricos tamales de elote estilo mamalicha.